En este proyecto trabajamos de la mano con los arquitectos Yosa Cortegana para poder ver y analizar cada detalle. La casa en realidad sale a partir de una primera intención de una ampliación de una casa preexistente de Emilio Soyer, que además da la coincidencia que cuando yo practiqué algunos años cuando era estudiante donde Emilio y yo dibujé parte de los detalles de esa casa hace muchísimos años y cuando me llama la clienta para hacer la ampliación yo conecto con esa experiencia no solo de trabajo sino de filiación y de relaciones con Emilio Soyer inmediatamente con Robo decidimos que teníamos que ver cómo intervenir en ese proyecto. Ellos armaron diferentes maquetas donde nosotros intervenimos en ver cómo golpea la luz natural cómo había qué muros hay que resaltar con la iluminación artificial y así fuimos analizando y estudiando cada ambiente. Entonces nosotros hacemos una primera ampliación que tenía que un poco dialogar y conversar con la geometría, con las líneas, la espacialidad de la casa de Emilio y en las conversaciones iniciales de este proyecto, necesitar muchos más programas alternativos a la experiencia de la casa, nace la posibilidad de hacer un pabellón adicional tenía un jardín muy grande y decidimos en vez de seguir creciendo e interviniendo en la casa decidimos hacer una situación que dialogara con la casa, que estableciera relaciones con la casa pero sea una edificación nueva que un poco amplificara la experiencia que a esta casa le faltaba que tenía que ver básicamente con el ocio. Este ambiente, por ejemplo, en la sala principal, acá había todo un desafío porque no podíamos tocar los techos, entonces los artefactos se tenían que colocar en las paredes y que la iluminación sea indirecta, había que bañarle los techos y también tenían todo un detalle muy bonito que es que eran de cemento expuesto estos artefactos largos hacían que tengamos una iluminación súper indirecta y súper acogedora también al mismo tiempo. En este proyecto sentíamos que era importante el monomaterial o sea, tratar de trabajar en un solo material y que un material que además se exponga como es y que básicamente debele la espacialidad desde el momento que aparece el casco Se dialoga con dos materiales más, uno es el mármol que venía un poco de la casa previa de Soyer que se trabajó, todos los pisos de esa casa son de mármol, había una presencia importante de la piedra entonces elegimos una piedra que además se mimetizaba mucho con el concreto porque tiene el mismo color y todos los pavimentos, piscinas, todo se ha trabajado con un solo material también y luego también la madera que viene de la carpintería de Emilio que él trabajaba mucho con la carpintería de madera y también se interpreta un poco y se adapta para este proyecto La cava tenía otro detalle de iluminación que eran estas cintas LED empotradas dentro de los muebles para resaltar los vinos también se colocó el sistema Lutron que hace que la iluminación tenga diferentes escenarios entonces también tú podías prender desde la entrada y ver desde el fondo la cava iluminada con una intensidad la sala con otra intensidad y eso es lo que te permite el sistema Lutron ayuda muchísimo a tener mejor manejo de la luz Hay dos ideas en cuanto a espacialidad o en realidad en general arquitectónicas que funcionan en esta casa que definen este proyecto Uno es la cobertura, que es un, como ves acá, es un gran pecho, una gran cobertura que va adaptándose a las diferencias programáticas que hay en el edificio y van generando la espacialidad, o sea, por un lado van generando el alzado porque las mismas vigas y la misma espacialidad de lo que va sucediendo abajo va definiendo su alzado y por otro lado está la excavación y toda la excavación alberga la piscina y también genera una atmósfera como muy específica para ese momento del nado porque también había una necesidad del cliente de un poco aislarse, de sentirse en ese momento como una especie de introspección es como un momento en el día en el que se conecta con uno mismo entonces tenía sentido que espacialmente eso estuviera como sumergido debajo de la cota cero pero también al mismo tiempo generar algunos ingresos de luz muy puntuales para generar una penumbra que no te genere tanto cambio entre la iluminación de lo que sucedía arriba y lo de abajo Y el tercer elemento que es importante es la rampa que se introduce acá o sea, si la vemos por este lado, ¿no? La rampa es uno de esos elementos que decidimos trasladar un poco como experiencia espacial de bajar al nado, además de también prever que un espacio como de piscina de nado también sirve para, digamos, alguien que necesite una rehabilitación o alguien que pueda tener cualquier edad que siempre pueda bajar a usar la piscina Si vamos a la zona del sótano, tenemos este gran recorrido que nos lleva que se colocó una iluminación indirecta dentro de la baranda y ahí vamos a ver nosotros una teatina en el centro del techo que entra una luz natural y esa mezcla de la luz natural con la luz artificial hace un efecto muy bonito en todo ese recorrido Después llegamos a este gran espacio que es la piscina donde nosotros colocamos una iluminación LED escondida en el muro para que haya también una iluminación indirecta y en el techo, en este tratamiento, en este techo de madera se colocó esta línea de luz que también te guía y te lleva a esta profundidad que querían los arquitectos, ¿no? En los edificios que hacemos y en este también ha sido el caso tratamos siempre que, primero que la iluminación sea muy importante en términos de la experiencia, sobre todo a partir de que empiece a oscurecer, ¿no? en la casa, pero que no sea notoria, o sea que no sea muy protagonista entonces siempre es difícil lograr eso y creo que se ha logrado en este proyecto sobre todo cuando todo es un material como concreto caravista tienes que coger muy bien a dónde aparece la iluminación cómo la colocas para que no sea no solamente visible sino que no tengas que después cambiarla o moverla porque ya donde queda, donde está en el vaciado, ahí queda, ¿no? En ese sentido creo que ha sido un trabajo bien minucioso que hemos hecho para que la iluminación esté, pero no se jerarquice sobre el espacio Exacto, exacto, que esté presente, ¿no? y que al final tú estés ahí y lo sientas mágico, ¿no? es un espacio lindo que nosotros en realidad también estamos muy contentos con en todo el proyecto en general, ¿no? porque la iluminación se ha mimetizado muy bien con la arquitectura resalta los espacios o sea que por esa parte todo ha quedado lindo Bueno, Pati, ha sido un gusto conversar contigo y esperamos poderte ayudar y trabajar en otro proyecto Los invito a que me sigan y que puedan ver todos los proyectos que vamos a seguir filmando y grabando para poderlos compartir con ustedes Gracias